Buenos días, amado Padre Celestial. Hoy he despertado con la mejor energía y alegría en mi corazón, porque pude dormir tranquilamente. Sentí que vigilaste mi sueño, proporcionándole a mi cuerpo el mejor descanso que sólo se puede disfrutar cuando Tú habitas en el corazón. En esta mañana, oh Dios, quiero unirme al coro de Tu creación para cantar Tus maravillas, tal y como suelen hacerlo los pajarillos, quienes entonan sus más lindos trinos al Creador. Te amo, mi Señor, porque eres bueno, porque para siempre es Tu misericordia, y de ello doy fe todos los días, cuando veo que nos regalas un esplendoroso día, sin importarte qué tan bien o mal nos hayamos conducido el día anterior. Quiero con todo mi corazón darte muchas gracias por Tus ricas bondades, por regalarme el privilegio de poder disfrutar de una preciosa familia, la cual amo y valoro, porque me hace inmensamente feliz, por la fuente de provisión que sustenta a mi familia, porque me siento útil y con mis aportes he podido bendecir el negocio que me has puesto, por la prosperidad que nos envuelve cada día, pues el poder sonreír y tener palabras amables con los de mi casa y para con mis vecinos y compañeros es ya una gran fortuna, la cual todos los días con Tu amor cultivo para que me siga dando frutos, los mismos que la Palabra de Dios describe en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi querido Dios, he podido descubrir que a Tu lado tengo una vida exitosa, porque Tu presencia inunda de paz todos los rincones de mi corazón. Me has enseñado que el secreto para ser feliz es hacer de este un estilo de vida, el cual se logra cuando tengo la capacidad de sonreír pese a las dificultades, porque mi fe no depende de las circunstancias, sino de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Vivo agradecido por todo lo bueno que ha sido para conmigo y mi familia todo este tiempo, por lo que hoy repito con todo mi corazón las bellas palabras que el Rey David te dedicara en el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia Tu santo templo y alabaré Tu nombre por Tu misericordia y Tu fidelidad, porque has engrandecido Tu nombre y Tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de Tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Contra la ira de mis enemigos extenderás Tu mano y me salvará Tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de Tus manos. Padre bendito, anhelo que Tus bendiciones me sigan alcanzando y pueda con total seguridad decirte que soy una persona próspera y de gran éxito. Te pido que por favor sigas cumpliendo Tus propósitos en mí, obrando en cada una de las áreas que me hacen ser un hombre integralmente feliz, como lo es mi área espiritual, tal vez una de las más necesitadas de Ti, donde cada día deseo que avives el querer conocerte a través de la lectura diaria de Tu palabra. Fortalecer mis momentos a solas contigo a través de la oración y en los devocionales familiares poder conocer qué metas tienes para nuestra familia. En el área financiera, te ruego Señor que me enseñes a ser un buen administrador de lo que me das, a compartir con los necesitados y aprender a disfrutar con humildad de estas bendiciones que por Tu gracia envías a mi familia. En el área emocional, te pido bendito Padres que siempre tengas el control de mis pensamientos y emociones. Que estos estén sujetos a Ti para evitar caer en tentación o en crisis por las diversas circunstancias que me tocar enfrentar. Que siempre me sostengas con Tu brazo y me des la fortaleza necesaria para resolver con calma cada reto. Que estoy convencido traerá bien y no mal. En el área familiar, te solicito mi Señor que nunca nos sueltes de Tu mano. Que siempre todos juntos podamos sentirte tan cerca, que no haya cabida para el temor, porque todas las batallas las ganaremos en el nombre de Jesús. Que la unidad cada vez más se fortalezca, de tal manera que podamos ser llamados ante nuestros vecinos y amigos, hijos de Dios, por el respeto y amor con que nos tratamos en casa y fuera de ella. Señor, reconozco que ser próspero no es solo poder disfrutar de la tranquilidad económica que quizás hasta el día de hoy nos has socorrido por Tu bondad. O tal vez gozar de unas excelentes cifras en nuestras cuentas bancarias. Sino que con el tiempo he aprendido que la verdadera prosperidad es aquella en la que puedo disfrutar plenamente de la vida que Dios me ha dado, gozando de buena salud, tesoro que nada en este mundo puede comprar, porque es una dádiva de Dios para sus hijos. De relaciones productivas que me aportan a la construcción de mis sueños y los de mi familia. El don de dar y sentirme útil en la comunidad donde Dios me ha puesto. Porque como dice la Santa Biblia en Hechos 20.35 En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir. Y siempre, pese a las dificultades, ser feliz. Nunca dejar de sonreír, porque como lo expresara el sabio Salomón en Proverbios 15.13 Enseñame, oh Dios, a ver y a valorar la prosperidad y el éxito como bendiciones que provienen de Ti, a cultivar mi relación contigo todos los días de mi vida, porque ese es el verdadero secreto para disfrutar de una vida feliz y agradecida. Por lo que coincido con el salmista en el Salmo 1, cuando dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es una hermosa invitación que nos hace nuestro Dios, y a la cual me acojo hoy con mucho amor para seguir disfrutando de sus grandes bendiciones. Reconozco que todo proviene de Dios, y que para Él nada es imposible. Pido perdón por los momentos en los que tal vez los afanes de la vida me esclavizan y me roban la paz para poder disfrutar de todo lo que me has dado, a solidarizarme con las necesidades de quienes me rodean, y a no juzgar apresuradamente a mi prójimo, a no permitir que la ocupación por el dinero genere en mi corazón angustia y hasta enojo. Lo que me lleva a dañar las buenas relaciones con mis compañeros y la de mi familia. Por lo que te pido sabiduría para administrar con prudencia todo lo que me has dado. Que cada quien en mi familia podamos asumir con responsabilidad los diferentes roles para responder oportunamente con los compromisos asumidos, y logremos así glorificarte en todo lo que hagamos. Pues esto trae paz y bendición. Oh Dios, ayúdanos a evitar la pereza, pues como lo dice tu palabra, es la raíz de todos los males, y a poner en práctica los sabios consejos que están consignados en Proverbios capítulo 6, y que hoy quiero traer a mi mente para que al iniciar este año, pueda aplicar cada día y ver cómo atraigo prosperidad y éxito a mi vida y a la de mi familia. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrecen nuestro Dios y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre Santo, sé que tu palabra es la lámpara que guía mis pies por sendas de rectitud, por lo que cada vez que la leo y medito en ella, tú me animas a aplicarla diariamente en mi cotidianidad, ya que es la única manera de poder alcanzar tus bendiciones para mi vida y la de mi familia, y obtener de ti la fortaleza para poder asumir con confianza cada problema y con sabiduría cada crisis, sea esta personal o familiar. Dios, tú eres quien le proporciona felicidad a mi vida, por lo que te suplico que nunca me dejes solo cuando tenga que atravesar momentos de angustia y soledad, sino que pueda ver cómo tu gracia me anima y me consuela en todo momento. Al iniciar este lindo día, consagro a ti todas mis actividades para que las pueda resolver sabiamente y disfrutar de cada situación, por difícil que ésta sea, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que por más que las crisis sean grandes, debo recordar que el Dios a quien le creo y le confío mi vida y mis planes, es más poderoso. Y con Él todo es posible. Solo debo creerle para que Él pueda actuar a favor mío. Hoy veré cómo tu gracia a través de mí abre puertas de bendición y atrae la prosperidad en todo lo que emprenda. Porque en ti confío mi corazón y fui ayudado. No permitas que dude de tu fuerza y poder cuando no veo que mis problemas son solucionados con la inmediatez que desearía. Pues tú tienes el control y todo obra para bien. ¿Cuánto gozo hay en mi corazón hoy? Porque me has regalado este nuevo día para honrarte y bendecirte por todo lo que eres y por todo lo recibido hasta hoy. Pues aún sin merecer tantas dádivas, tu misericordia se hace manifiesta a través de tus bendiciones. Te alabo y te bendigo con todo mi ser, Señor Jesús. Te adoro y te reconozco como el dueño de mi corazón. Te agradezco por darme el mejor de los regalos, la salvación de mi alma. Ayúdame a preservar esta gracia y que mis acciones y mi lenguaje hoy den testimonio del precio pagado en la cruz del Calvario por mí. Pues no solo te bastó venir a este mundo a sanar a los enfermos y compartir las buenas noticias de tu existencia, sino que te entregaste, entregaste lo más valioso, tu vida, para que hoy pudiera disfrutar de esa gran bendición que tanta abundancia y prosperidad ha traído a mi alma y a la de mi familia. Entrego mi bendito Maestro en tus preciosas manos todo lo que soy y todo lo que me has dado. Pues tú sabes ordenar todas las cosas para mi bien. Ayúdame a escuchar siempre tu voluntad para vivir bendecido y gozoso y que pese a las tormentas que tenga que enfrentar en este día lleguen con ellas la calma y la paz que tu dulce voz me brinda a través de tu Espíritu Santo. Que al igual que yo también llora cuando mis actitudes le afligen pero se sabe gozar cuando hago realidad la voluntad de Dios en mi vida. Gracias papito Dios por ayudarme a escribir diariamente mi historia y que a través de ella muchos puedan regocijarse de las buenas anécdotas que cada día escribimos juntos pues describen el favor de Dios que en medio de mis adversidades de la vida recorro contigo. Mi Rey Soberano no alcanzaría mis palabras para contar lo maravilloso que ha sido poder contar contigo en todo este tiempo. Desde el día que tuve la oportunidad de conocer de ti pues siempre me has librado de todo mal y a tiempo has escuchado mi clamor por eso hoy finalizo esta mi oración declarando para mi vida con mucha fe la palabra descrita en el Salmo 34 bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende usted y ve que es bueno el Señor dichoso el hombre que confía en Él temed al Señor vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor del Señor os enseñaré quien es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados el Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían gracias mi Dios por esta hermosa palabra que llena de vida y esperanza mi existencia te amo y te bendigo con todo mi corazón hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser el primero en enterarte cuando subimos nuevas reflexiones hasta una próxima oportunidad y activar